Un obelisco es un monumento de piedra con forma de pilar, de sección cuadrada y cuatro caras trapezoidales iguales, que acaban convergiendo en una pequeña pirámide denominada piramidión. Este elemento arquitectónico procede del antiguo Egipto. El más antiguo hasta el momento data del año 2500 a.C. aproximadamente, en Heliópolis, actualmente al noroeste del Cairo. Se desconoce cómo eran erigidos estos monumentos, pues no hay ninguna documentación egipcia describiendo el método empleado. Muchos de estos obeliscos han sido trasladados desde Egipto a otras zonas del mundo, como el de Luxor, en París, el del faraón Tutmosis III, en Central Park, Nueva York, o el de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, procedente de Alejandría. Sin embargo, también existen obeliscos realizados en tiempos posteriores, como el monumento a Washington, ubicado en dicha ciudad, que, con 169 metros de altura, es el obelisco más alto del mundo, y además se erigió en 1884 como la estructura más alta del mundo, hasta que, cinco años después, se construyó la Torre Eiffel. ¡Gracias!